¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSlimatGerion y espero que se encuentren demasiado bien el día de hoy. Como ya saben, coleguitas, día a día voy a estar subiendo un suculento video para la sección de Shiny Raids o probabilidad variocolor del día presente. Y pues bueno mis hermanitos, hoy nos encontramos a 7 de mayo del 2022 y bueno, si tú eres nuevo en esta sección o simplemente no la conoces, pues déjate, explico en qué consiste. Día a día mis hermanitos, vamos a estar checando las mejores probabilidades o ratios en la versión Shiny de los Pokémon que están saliendo en evento o fuera de. Yo voy a estar dando mis recomendaciones del día, así como te voy a decir, el día de ayer teníamos, no sé, digamos Charmander 1 sobre 500 y el día de hoy está 1 sobre 400. Así que te recomiendo que vayas por él, ese es un pequeño ejemplo. Pero bueno mis hermanos, actualmente nos encontramos en el evento de Aventuras Aéreas Pokémon. Ya lo saben, es donde hizo su debut Megalatios y Megalatias. Pero bueno, los Pokémon que están abajo son los que vendría siendo el spawn salvaje y por último los de arriba vendría siendo el spawn de incursión. Así que quiero que tengan muy en cuenta que este evento ya está casi por acabar, así que traten de sacar el máximo provecho posible. Pero bueno mis hermanos, antes de dar inicio al video, les voy a pedir que por favor mis hermanos no se les olvide suscribirse, dejar suculento like, así como también activar campanora para que ustedes no se olviden de mis suculencias subidas aquí en el tutup. Bueno mis hermanos, esto ha sido todo, iniciemos video. Vamos para allá muchachos, vamos para allá. Así que bueno mis hermanos, no le demos largas y vamos a dar inicio con la primera sección. ¿Cómo que primera sección tijelón? Bueno, es que son varios Pokémon y pues no caben en pantalla, así que pues los pongo en dos secciones. Pero bueno mis hermanos, ahora sí. Pikachu, el día de ayer lo teníamos 1 sobre 478. Recuerden, esta es la versión de Balloon, es decir, la que sale en globitos. Y actualmente está en 1 sobre 481. Digamos que hoy tenemos ligeramente, muy ligeramente menos chance de sacarlo que el día de ayer. Pero bueno, no imposible. Ahora, vamos a estar avanzando con el buen de Jigglypuff. Hoy amaneció más de buenas, ayer estaba en 534 y hoy lo tenemos 1 sobre 447. Esto va a hacer que técnicamente pues hoy tengamos muy buen chance de sacar uno suculento para la versión en forma shiny. Mis hermanos, de hecho recomiendo a muchos que saquen unos buenos divis para poderlo llevar a la copa super. Recuerden que Wigglytuff se usa bastantito. Pero bueno mis hermanos, avancemos. Meow, ayer estaba en 1 sobre 483. Recuerden, es la versión de Kanto, no la versión de Alola, que es la que sale un poquito más fácil. Hoy está en 1 sobre 479. Sigue estando bastante bien. 100% recomendable. Ahora, Psyduck. El día de ayer teníamos 1 sobre 519. Y hoy lo tenemos 1 sobre 517. Está bastante bien y que buen número. Doduo. El buen de Doduo. Ahí está. Ayer lo teníamos 1 sobre 467. Y hoy lo tenemos 1 sobre 514. Está bastante bien muchachos. Está bastante bien todavía. Pero bueno mis hermanos, avancemos con la siguiente sección. Vamos para allá papos, vamos para allá. Ahora sobre la primera sección, recomiendo antes que vayan directamente por Jigglypuff. Luego vayan directamente por Meow. Y por último por el Pikachu. Ese va a ser como el rank, bueno, los top 3. ¿Vale? Avancemos. Mis hermanitos, ya nos encontramos en la sección 2. Ahora sí, avancemos. Aquí vamos a estar viendo al buen de Magica. Ayer lo teníamos en 1 sobre 493. Pero hoy ligeramente pues sí bajó. Está 1 sobre 508. Lo que podríamos decir técnicamente que sigue sobre el estándar. No es tan difícil, pero sí estaba más fácil el día de ayer. Vámonos con el buen de Wingull. De hecho recomiendo muchísimo que si no has visto. Perdón amigos, perdón, perdón. No han visto su video, pues les recomiendo muchísimo que vayan a ver su suculento análisis. Y perdón para vosotros amigos, pero me quedé jugando el evento de Okinawa. Ya mañana, bueno, al ratito le estaré subiendo video. Es 1 sobre 624 el día de hoy muchachos. Hoy sí está bastante hard, bastante difícil sacar ese suculento Wingull. Recuerden que Peli percibe bastante, bastante en la Copa Super. Ahora, es Wablu. Hoy amaneció más de buenas. Es un muy buen Pokémon. Recuerden, ayer estaba 1 sobre 529. Y hoy lo estamos encontrando en 1 sobre 439. Si tratan de sacar alguno bueno, recuerden que el fin de año va a poder aprender su Legacy de manera gratuita. Ahora, vamos a irnos con el buen Globito. Recuerden que sin Globito no hay party. Ayer lo teníamos 1 sobre 500. Y hoy amaneció más de buenas. Está 1 sobre 400... 1 sobre 487. No es mucho, pero pues es trabajo honesto. Y la verdad, el Globito sirve bastante, bastante en lo que venís en la Copa Baby, las dos evoluciones. Y también en la Copa Super. Funciona bastante bien ese Drifling. Y en la Copa Ultra también, créanme, que funciona bastante, bastante bien. Tiene muy buen uso este Globito. Ahora, avancemos con el buen de Chaisar. Recuerden, es un Pokémon que tiene acceso a Mega Evolución de 1. Entonces, este es de los Pokés que ya en su última fase está saliendo de manera Shiny, de forma salvaje. Así que bueno, mis hermanos, hoy lo encontramos 1 sobre 40, 140. Y ayer estaba 1 sobre 131. Si no lo consiguen en este evento, no se preocupen. Él sale bastante de manera salvaje. Como quien dice, fuera de evento, ¿vale? No se preocupen de eso. Ahora, por último, el debut que es el más rico de todos. El que más me gusta de todo el evento. Vendría siendo el buen de Mantine. Bastante útil actualmente en la Copa Volador. Pero bueno, en la Copa Yoto también sirvió, ya me acordé. Pero bueno, ahora sí. El día de ayer lo teníamos 1 sobre 609. Lo cual lo hacía bastante difícil de sacarlo. No imposible, pero bastante difícil. Y hoy lo vamos a encontrar más de buenas con 1 sobre 410. Si todavía no consiguen su Mantine Shiny, recomiendo muchísimo que hoy vayan por él. Porque hoy tiene muy buen ratio. No es el del otro día 370, pero está bastante, bastante bien. Ahora, por último, mis hermanos. El buen Latios y Latias, recuerden que están saliendo Shiny desde Incursión. Y lógicamente con la Mega Energía tenemos acceso a su forma Mega. Es decir, Mega Latios y Mega Latias en versión variocolor. Así que siguen teniendo esa probabilidad de 1 sobre 20. Recuerden siempre se hacen Incursiones mediante Legendarios y Míticos. Traten de aprovechar lo máximo que puedan de sacar Caramelos, XL y Mega Energía para estos muchachos. En fin, mis hermanos, esto ha sido todo. Espero que realmente el video les haya gustado, lo hayan disfrutado y sobre todo les haya sido bastante, bastante utilidad. Por favor, les voy a estar pidiendo nuevamente que no se les olvide dejar suculento like, suscripción y activar campanora para que ustedes jamás se pierdan alguno de mis videos. Lo cual yo recomiendo muchísimo que no lo hagan porque estoy subiendo bastantes suculencias y se viene una nueva sección el día lunes aquí al canal. Así que traten de aprovechar, mis hermanos, para que ustedes disfruten más contenido. En fin, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Por cierto, un aviso parroquial y es que a rato en la noche, mis hermanos, va a estar haciendo el Tio Helion un suculento directo sobre Okinawa. Vamos a estar una hora, una hora y media tratando de sacar algunos muy buenos poques en lo que estamos charlando y todo tipo de cosas, ¿vale? Recuerden, hoy en la noche a las 8 hora mexicana que es donde inicia el evento de Okinawa. En fin, mis hermanos, ahora sí ha sido todo. Nos vemos a ratito. Bye, bye muchachos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.